La gatita que le gusta el mambo con todos los malos de la bellaquear La gatita que le gusta el mambo con todos los malos de la bellaquear La gatita que le gusta el mambo con todos los malos de la vacilar La gatita que le gusta el mambo con todos los malos de la vacilar La gatita que le gusta el mambo con todos los malos de la vacilar La gatita que le gusta el mambo con todos los malos de la vacilar La gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la beñaquear La gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la beñaquear La gatita que le gusta el mambo La gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la beñaquear La gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la beñaquear La gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la beñaquear La gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar La gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar Pa' mi colonia a los gatos La gatita que le gusta el mambo La gatita que le gusta el mambo Con todos los malos de la valla quea La gatita que le gusta el mambo Con todos los malos de la valla quea La gatita que le gusta el mambo Con todos los malos de la valla quea La gatita que le gusta el mambo Con todos los malos de la valla quea ¡Gracias!